Te presentamos nuestro undécimo reporte de sostenibilidad. En BroFertil cumplimos 20 años produciendo nutrientes que apuntalan el cuidado de uno de los principales recursos naturales, el suelo. Y lo celebramos junto a 363 colaboradores que recibieron más de 21.200 horas de capacitación en temas vinculados a medio ambiente, salud, seguridad y otros temas a lo largo del año. En paralelo, el programa de visitas a planta también cumplió 20 años, poniendo en evidencia la política de puertas abiertas que caracteriza a la compañía. La educación es otro de los valores clave en BroFertil. Por eso, llevamos adelante la segunda edición de Educar para Transformar, un programa de becas dirigido a estudiantes del último año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 de Ingeniero White y de la Tecnicatura Universitaria en Operaciones Industriales de la Universidad Nacional del Sur. Un hito clave del 2021 fue el desarrollo de la parada de planta más importante de nuestra historia, con el objetivo de potenciar la confiabilidad de nuestro complejo productivo en Ingeniero White. Porque la sostenibilidad nos orienta, en esta nueva edición del reporte, incorporamos los indicadores SASDO, un estándar que nos permite identificar los principales temas de sostenibilidad que impactan directamente en el sector industrial. En esta línea, más del 60% de nuestra producción de urea se realiza a partir de energías renovables. Además, continuamos con la compra de dióxido de carbono residual a compañía MEGA para utilizarlo como materia prima en dichos procesos. En 2021, alcanzamos otro hito importante que da cuenta de la transparencia y profesionalismo con el que trabajamos. Por primera vez, ProFertil colocó obligaciones negociables en el mercado local. Y porque destacamos la importancia del trabajo en equipo, pusimos en marcha el Plan de Comunicaciones Integradas. Una iniciativa estratégica que busca llevar mensajes de valor a todos los grupos de interés para generar conversaciones superadoras que contribuyan con la misión y visión institucional. Junto a la Bolsa de Comercio de Rosario, lanzamos Moving, una aplicación de logística que gestiona la distribución de nuestros productos en todo el país. Y esto es solo una parte. Descubrí todas las acciones que hicimos a lo largo del año en línea con nuestra estrategia de sostenibilidad y con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en esta nueva edición online de nuestro Reporte de Sostenibilidad.